Y lo hemos invitado porque nos llamó la atención que en estos días pudimos ver la publicación de que la UAF, la Unidad de Análisis Financiero de Panamá, firmó un convenio precisamente con World Compliance Association, que me parece que es un paso interesante. Abre, buenos días, bienvenido. Buenos días, profesor, Ricardo, Sabina y a todas las personas que van por aquí. O sea, me parece un paso interesante que la UAF haya llegado a un acuerdo con World Compliance. Sí, es un paso importante para la asociación y para el país. Bueno, espera, espera, antes de continuar, primero explíquelo a los oyentes qué es World Compliance. Sí, World Compliance es una asociación sin fines de lucro, fundada en España hace aproximadamente 10, 11 años. En Panamá ya tenemos casi 4 años desde su fundación. En la misma lo que buscamos es desarrollar una cultura de cumplimiento dentro de tanto del sector público como privado. ¿A qué me refiero con una cultura de cumplimiento? No es más que cumplir la ley, tanto en tema de transparencia, políticas anticorrupción y en este caso todo lo que es referente a prevención de blanqueo de capitales. ¿Y esto es una asociación privada? Es una asociación sin fines de lucro aprobada por el Ministerio de Gobierno y Justicia. En Panamá, entonces llegaron a Panamá e hicieron los trámites para reconocerlos como asociación con todo lo que implica ante el Ministerio de Gobierno. Correcto. Ok. Y en ese sentido, ¿esta asociación ha firmado acuerdos también con empresas privadas? Correcto. Hemos firmado, bueno, con este mismo medio. Con este medio incluso. Hemos firmado con AMCHAM, la Cámara Americana. Hemos firmado con la Superintendencia de No Financieros. Con la Defensoría del Pueblo. ¿Qué implicaciones tiene para empresa privada o para sector público llegar a acuerdos con WorldComprime? Varía dependiendo, en el caso de la empresa privada o en el caso, por ejemplo, del medio, es como ayudarnos a difundir lo que es la cultura de cumplimiento, la transparencia, poder llegarle al oído, en este caso, de la persona a pie, de la persona común, de la importancia que es cumplir la ley y evitar el delito, en este caso, de blanqueo de capitales a través del comercio. ¿Qué significa? Un segundo nada más, Leonardo. Acaba de mencionar una palabra que para mí es clave. Transparencia. Es evidente que no es lo mismo hablar de transparencia en el sector privado que en el sector público, porque todo lo público es público. Correcto. Estos acuerdos en el sector público, por así decirlo, ¿tienen conciencia en el sector público de lo que implica? Creo que sí. La idea, porque al final los convenios, no solo de WorldComprime, sino otros organismos similares, pueden terminar en simplemente una firma y que queden ahí, en el sector público, como pueden quedar en una firma y después realizar actividades o capacitaciones o certificaciones, entre otras cosas. A veces sí puede pasar que se firme un convenio y capaz la intención no era después de hacer algo en sí, sino tema publicitario, por así decirlo, que suene feo. Y otros que sí se van realizando actividades y se va concientizando y se va haciendo lo que se puede en el camino. ¿Qué significa para un área del Estado, como la Unidad de Análisis Financiero, firmar un tipo de acuerdo como este? Creo que es importante, sobre todo que el convenio este lo veníamos trabajando desde la administración anterior, nada más que no se había logrado finalmente firmar. Sobre todo, una parte del Estado tan importante que, para conocimiento general de la audiencia, la Unidad de Análisis Financiero, donde se recaba y se analiza la información que reportan los sujetos, obligados tanto financieros como no financieros, a la hora de realizar un ROS, que es un reporte de operación sospechosa, y que eso puede iniciar o no en una judicialización de un proceso ya sea por blanqueo de capitales. Entonces, lo que podemos ver en los años es que la Unidad de Análisis Financiero ha ido aumentando. Si ustedes ven, ellos reportan la cantidad de ROS que les emiten, pero la idea, en parte, con la firma de este convenio, eso es ayudar a mejorar la calidad de esos reportes y llegarle al sujeto obligado para que entienda la importancia de no reportar por reportar, sino reportar un ROS de calidad, que este ayude a justamente poder llegar a una judicialización y poder iniciar un proceso de blanqueo de capitales si amerita. A un ciudadano de a pie, ¿cómo se le explica en qué se le beneficia con esta firma que hace la UAF, por ejemplo, con una asociación privada sin fines de lucro como World Compliance Association? Bueno, desde el punto de vista mío, creo que es importante que el ciudadano de a pie entienda que el sistema financiero es un punto clave de la economía panameña y que en los últimos años, con las distintas listas que nos han ido incluyendo, se ha visto afectada tanto a la inversión nacional como extranjera. Hoy en día, abrir una cuenta en Panamá, creo que todos que estamos acá sabemos que es complicado y los procesos posteriores de fiscalización cada vez se han hecho más rigurosos. No digo que eso esté mal, porque tiene que haber un tema de regulación, sin embargo, si lo que queremos es movilizar la economía, sobre todo en este momento, es importante que esa regularización no sea un obstáculo a la hora de hacer negocios y que el oficial de cumplimiento, o persona de enlace, dependiendo del sector financiero o no financiero, sepa medir el riesgo y el negocio a la hora de abrir una cuenta o abrir una relación comercial, porque el tema de cumplimiento no es solo abrir cuentas, sino también que el oficial de cumplimiento a la hora de realizar un nuevo negocio o algo haga su debida diligencia y vea cómo esa otra parte es favorable o no para la empresa en la que él está contratado. Y obviamente con todo lo que ha ido pasando en el país, sentimos que capaz el oficial de cumplimiento actúa a veces con miedo y no en base al nivel de medir el riesgo. Y a veces hay negocios que pueden ser, tanto en el sector financiero como en el sector financiero, que pueden terminar trabándose o no dándose por un tema de miedo al oficial de cumplimiento a la hora de tomar una decisión. Mientras escucho a nuestro invitado, estamos conversando con Tabaré Alvaracini de Port Compliance, me vienen a la mente de inmediato las famosas listas. Fíjese que usted mismo nos reconoce, abrir una cuenta en Panamá no es fácil. Los bancos tienen oficiales de cumplimiento. O sea, y se siguen haciendo leyes que cada vez son más restrictivas, pero no veo a Panamá saliendo de las listas todavía. Bueno, el tema de las listas es bastante particular. Desde que nosotros creamos el capítulo, Panamá estaba ya en varias listas, ha ido logrando salir de algunas, en otras se mantiene. Y hay otra específica que es la lista del tema de blanqueo de la Unión Europea, que se da la particularidad que técnicamente salimos, eso inclusive creo que hubo una entrevista a la embajadora de la Unión Europea hace un par de semanas, donde dijo que Panamá ha cumplido técnicamente, sin embargo, esto tiene que pasar por una ratificación del Parlamento Europeo, y es donde no pasamos, o sea, donde no aprobaron la salida, básicamente. Así que ahí se mezcla lo técnico con lo político. Sí, pero me refiero a Tavarés, o sea, ¿cuánto más tiene que hacer Panamá? Panamá, por eso le comentaba, la parte técnica ya la cumplió. Y de la lista de GAFI ya salimos. De la de blanqueo de la Unión Europea, técnicamente salimos también. La única que está pendiente es la de materia fiscal, el tema de intercambio de información. Que se está trabajando en eso, tengo entendido, y creo que pronto se debería estar saliendo. Porque en efecto yo vi la nota esa del Parlamento Europeo, donde hubo grupos parlamentarios que se opusieron tenazmente, que Panamá salía a la lista. Entonces yo me quedé pensando, bueno, primero a ver, el Parlamento Europeo son N cantidad de eurodiputados, son un montón de eurodiputados. Tendría que ser una labor de lobby, pero más allá de lo normal. Exacto. Ahí está dado un punto clave. Lo importante también de las listas, no solo la parte técnica, sino la parte de lobby político, que el gobierno de turno tiene que manejar para lograr el objetivo. Pregunta un oyente, dice, un sujeto no obligado como los abogados, ¿están obligados a presentar un reporte donde dice que no tuvo actividad sospechosa? No, el reporte de operación sospechosa se realiza cuando hay una actividad sospechosa. Digamos que un abogado, agente residente de una empresa, ve que su cliente no le quiere dar cierta información, sobre todo ahora con el tema de registros contables, que tienen que también los agentes residentes presentarán antes de fin de año. Si ve a una actividad sospechosa de alguna información que el cliente no le entrega ahí, es donde debería realizar el ROS y enviarlo a la UAF. No está obligado a enviarlo por simplemente ser agente residente, solo si hay una operación sospechosa. Yo sí tengo un pero con respecto a la UAF. Yo no digo que el pero mío no es que deba o no deba existir, claro que debe existir. Pero sí creo que en algún momento hay que sacarla de la esfera política dentro del Ejecutivo y darle un nivel de autonomía. Sí, en otros países, en otra legislación, la UAF es una autoridad. Así como en otros países también la misma DGI es una autoridad. Panamá se da la particularidad que esos dos organismos que son muy importantes en otros países, acá pertenecen a un ministerio. ¿Pertenecen a un ministerio? En el caso de la UAFA, el Ministerio de la Presidencia. Sí, aquí, que es lo que se critica. Exacto. En cambio en otros países es una autoridad. Claro. Con su propia autonomía, que es lo que debiera hacer. Ahora habrá que ver en qué momento todos los gobiernos hablan de eso, pero ninguno lo ejecuta. Pero no deja de ser interesante que la UAF haya tomado este camino de llegar a un acuerdo con World Compliance que, por su lado, World Compliance hace su trabajo, estar pendiente de los cumplimientos. Sí. Hacemos lo que se puede dentro de lo que podemos. Hace poco fue el Congreso Hemisférico en torno a agentes de cumplimiento, creo que de Panamá y de la región. El Congreso Hemisférico es organizado por la Asociación Bancaria. Vienen oficiales de cumplimiento tanto del sector financiero como no financiero de casi todas partes de la región. Los bancos se encargan de traer a sus oficiales de distintos países y capacitarse. Son más de mil y tanto personas que vienen a capacitarse todos los años. Si no me equivoco, esta fue la edición 28, si no me equivoco. Y todos los años sigue creciendo. ¿Y World Compliance participó del Congreso como asociación? Tenemos tres años participando como oficiadores de la misma y tratando de aportar dentro de nuestro granito de arena dentro de lo que podemos. Bueno. Entonces, amigos oyentes, ahí tienen la información. creo que es un avance interesante para la Unidad de Análisis Financiero, la UAF, el haber llegado a un acuerdo con World Compliance Association, como nos dijo nuestro invitado, una organización privada sin fines de lucro, pero que se convierte en una especie de herramienta o de brazo de apoyo para los temas de cumplimiento en los bancos, en las empresas, en las instituciones públicas, siempre teniendo como gran objetivo la transparencia. Correcto. La transparencia, por un lado, en el caso de los bancos, el famoso, la famosa expresión conoce a tu cliente, cada o tanto hay que hablar. Cada o tanto hay que hablar, conoce a tu cliente, pero como no sabían qué estaba pasando, es que hay cosas y hay cosas, ¿no? Ayer, o el miércoles, yo estaba almorzando con esta persona y entré una llamada, un número, era un número de teléfono, era un número de celular y yo contesto y era uno de los bancos con los que trabajamos aquí y entonces, se nos que con respecto a la tarjeta de crédito tal de la cual usted es el principal. Y yo, ajá, mire, es que la persona tal acaba de hacer una transacción por cuatrocientos y tantos dólares para saber si usted sabe eso. Digo, no, yo no sé de eso porque la tarjeta la tiene esa persona precisamente para hacer pagos y compras de la empresa. Así que no sabría decirle, pero es perfectamente probable y la verdad es que me puso tenso porque con esto de que te clonan, de que te hacen fraudes en la tarjeta y le digo, bueno, salvo usted me del número de la persona, entonces yo le digo, sí, la persona es el número tal y tal y tal, llámele y pregunte. Y en efecto, llamar y preguntar. Pero me llama la atención que una transacción de cuatrocientos y tantos dólares que el banco se activó para hacer la llamada de verificación, pero cuando se dan estos grandes movimientos millonarios y los escándalos que han habido en Panamá particularmente, tipo The Breach, tipo Blue Apple, tipo New Business, y los bancos no dijeron nada. En todos esos casos deben haber nacido con un reporte de operación sospechosa en su momento, hay que ver la calidad de esos reportes de operación sospechosa que dieron lugar a que después se iniciara el proceso de blanqueo de capitales. Esa es la parte que tenemos que, como asociación, llevarla a la persona a pie para que entienda cómo inicia. Sí. ¿Dónde comienza y dónde termina esta historia? Es lo interesante. Tabaré, muchas gracias por darnos este tiempo. y éxitos, que sigan avanzando en estos acuerdos, que el país gana con este tipo de acuerdos, en mi opinión. No hay nada mejor que la transparencia en estos tiempos modernos, y sobre todo en el sector público. Para mí, es el mejor seguro que tiene un funcionario público, la transparencia. 8, 21 minutos. Vamos a de cambio y regresamos en breve. ¡Gracias! ¡Buenos! 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 ¡Buenos!